Intentar otra cosa en ofensiva, ¿no? De cabeza la va peinando Pereira, le queda a Cócaro. Va Cócaro contra Carrera, adelanta contra Pagano. Va llegando Trey Prite. Allá trepaba en la derecha Pizichilo, lo vio Esquerra, va para Pizichilo. A la carga viene Torque, le enganche contra Rodríguez, viene el centro. Entraba Cócaro, rebote, va... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque! ¡Gol de Montevideo City, señoras y señores! A los cinco minutos y medio, sabiendo tiempo, qué momento para te dar. Qué momento ideal para sacar dos de ventaja. Montevideo City 2, Deportivo Maldonado 0, apareció el argentino Gustavo del Prete. Si alguien le dijo en el entretiempo del Prete, seguí así que alguna te va a quedar para convertir. Digo, por lo hecho, en el final de la primera parte le embocó. Aquí está, la tercera fue la vencida para el argentino, definió muy bien. Del Prete, golpe duro para el equipo, ha hecho cambios. El equipo de Fernandino buscándole algo más a Alonso, el técnico paradino. Del Prete mete un balde de agua. Si falta agua, menos falta.